Regresa toda la fuerza y energía de tu cuerpo, toda la fuerza y energía de tu cuerpo Cuando llegue a 5 Muy feliz y muy contenta Todos los días de tu vida 5 Despierta 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 Aquí Y ahora Feliz y contenta Muy bien, despacito Nunca te vayas a parar acá, a ver, rápido ¿Cómo te sientes? Como cansada Cansada Claro Hiciste un buen trabajo ¿Por qué te sientes así? No tenías muchas cosas que soltar ¿De qué te acuerdas? Que sentía mucho dolor y mucho coraje Ajá Y... Que... Dije cosas que... Que... Yo creía que... Que no estaban... Haciéndome tanto daño Ajá Yo creía que ya lo había superado Yo creía que ya lo había perdonado Pero... Pero... No... O sea, me di cuenta que... Que eso estaba... Muy, muy adentro Ajá Y que me estaba haciendo mucho daño Ajá Que no... Que no... No lo había yo... Sacado y perdonado como yo creía Ajá Y ahora, ¿cómo lo sientes? Como un recuerdo Ajá Como... Como algo que pasó, pero... Pues ya Ya no duele ¿Eh? ¿Ya no duele? No, ya pasó Ok O sea... Ya fue Ajá Así siento Muy bien Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor Y pues bueno Tu cuerpo obviamente se siente medio así como que adolorido Precisamente por todo este tiempo que tú estabas acostumbrada A vivir con toda esa tristeza Entonces, como ya sacamos toda esa tristeza Ajá Pues obviamente es como si te hubieras ido a la gimnasio Y te hubieras puesto a hacer ejercicio Sí Por eso es que te sientes así Hay gente que viene conmigo y que en realidad no tiene esto de tristeza Es bueno, sí Pero más bien tiene Que se metieron en brujería Y así ese tipo de cosas Cosas malas Cuando terminamos la terapia se sienten todos como golpeados Incluso algunas personas me han preguntado que si los golpeé Una señora me preguntó No me golpeaste No señora, era todo lo que usted tenía cargando Como se limpia Entonces de cuenta que queda todo ese Pues sí, como que es un dolor ¿Va? Pero eso es normal ¿Sí? Entonces Pues hiciste un muy buen trabajo Y pues bueno Algunas personas les pregunto Que si les gustaría compartir su terapia ¿Te gustaría compartir tu terapia? ¿Un pedacito? O por ejemplo Este testimonio final que tú me diste ¿Te gustaría compartirlo? ¿Cómo tú me dices? Sí, sí Sí va a ser para Poder Ayudar a otras personas Que tomen ese tipo de terapias Para Sanar emociones Que están muy muy arraigadas Y que mientras no las suelten Pues no van a poder superarse Claro Emocionalmente Entonces pues sí Me gustaría Compartirlo ¿Te gustaría compartir? Perfecto Muchísimas gracias Muchas gracias José Mira ¿Te gustaría decir algo por último? No sé ¿Qué te recomiendas o no? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí O sea me siento más tranquila Como más liviana Y Pues yo sé que la voy a hacer ¿Ahora sí? ¿Ya vas a comer en ti? Sí Muy bien Muy bien, perfecto Pues muchas gracias José Mientras vas agarrando fuercitas Déjame también yo aprovecho Doy mis datos Que estamos en Ciudad de México Y pues bueno Agradecerle mucho a Josefina Porque compartió su Su terapia Solamente un fragmento de su terapia Y su testimonio final Hoy estuvimos a 18 de abril de 2018 En Ciudad de México Toda la información Está acá abajo En la caja de descripción Del video Y pues bueno Compartan Suscríbanse Pónganse en contacto Más información También en JavierSampaio.com.mx Ahí viene también Toda la información ¿Ok? Pues cuídense mucho Y agradezcanle mucho A Josefina Porque ahora ya le va a echar Muchas gafas Cuídense mucho Y bendiciones Bye Bye Chau 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 Chau